Dejamos a... ...en el descubro que nuestra música se guiaba en ese camino, era nada más a ese pueblo. Fue fácil ubicar aquella casa, que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita. Dígame, señora. Señora, buenas tardes, mi respeto, mi hijo me dio algo para hacer. Dejo una carta de la cual aquí le entregó Vino mi promesa y en mi camino seguiré En la vuelta y la sé muy fuerte el mar Gracias